Amigos, desde BP y TV establecemos este contacto desde el estado de Carabobo. Nos encontramos en la Universidad de Carabobo. El día de hoy un grupo de estudiantes manifiestan su rechazo ante la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de uno de los estudiantes. Tu nombre. Gerardo Puente, soy secretario de Deporte de la Federación de Centro Universitario de la Universidad de Carabobo. Y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ontología de la Universidad de Carabobo. Todos los estudiantes reunidos formándonos, hablando sobre lo que es la sentencia 0324 del TSJT ilegítimo. Una sentencia que no busca más que violentar la autonomía universitaria. Porque hace seis meses le dio el plazo a la Universidad Central de Venezuela para realizar sus elecciones. Hasta el día de hoy, 27 de febrero, de acuerdo a unas cláusulas que violan completamente lo que es la ley de universidades. La ley en la cual nos regimos, la ley que establece nuestra autonomía, consagrada también la Constitución en su artículo 109. Porque los estudiantes vamos a defender a la universidad. Porque la universidad no va a caer. Porque los gobiernos van y vienen. Pero la universidad se queda. La universidad autónoma es permanente. Así como la Universidad Central de Venezuela con sus más de 125 años de historia. Es por eso que el día de hoy estamos en la Facultad de Ontología, hablando, informando sobre los estudiantes. A través del consejero universitario, el presidente de la federación, los centros de estudiantes. Vamos a conversar sobre las repercusiones de esta sentencia a nivel global, a nivel universitario y sobre por cada facultad. Así mismo, vamos a aclarar que los que estamos aquí reunidos no nos vamos a desistir. Estamos trabajando en conjunto con los diferentes movimientos estudiantiles de las demás universidades. El movimiento estudiantil nacional está organizado a través de lo que es la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Y próximamente vamos a hablar sobre sus próximas acciones. ¿Cuáles serían las repercusiones más inmediatas a la comunidad estudiantil esta sentencia? Si bien es cierto que hasta hoy vence el plazo de la Universidad Central de Venezuela, lo cual según un TCJT ilegítimo, atribuye al Consejo Nacional de Universidades para poner a dedo las autoridades que ellos quieran. Algo que no vamos a permitir los estudiantes universitarios. Esto como repercusiones pudiera traer que la máxima instancia universitaria, como es el Consejo Universitario, sea fiable a un partido político. Lo cual va a acarrear decisiones académicas que nos van a afectar a todos los estudiantes. Decisiones como cómo vamos a tener que ir vestidos a la universidad. Decisiones sobre lo que vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar, sobre nuestro pensamiento, lo que es la libre, la pluralidad y la democracia. Todo eso está en juego. Porque el día de mañana nosotros podemos tener que marcar las rutas con carne de la patria. Porque el día de mañana vamos a tener que recibir cajas de clave en el comedor. Porque el día de mañana nos van a venir con pensamientos ideológicos de la izquierda. Y ese tipo de cosas son las que nosotros estamos en contra. Porque la universidad es libre, plural y democrática. El día de hoy están haciendo una asamblea con todos los estudiantes para explicar todas estas repercusiones. ¿Qué otras acciones piensan tomar ustedes como estudiantes? ¿Su nombre? Leandro Reyes, consejero universitario de la Universidad de Carabobo. Bueno, lo que estamos haciendo hoy, precisamente este foro, para darle conocimiento de lo que guarda y de todo lo que engloba lo que es la sentencia 0-324 inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, es solamente un espejo. Estamos comenzando desde acá, ya se han hecho más actividades. Pero hoy este foro es netamente informativo, porque todos los estudiantes deben conocer realmente qué guarda esta información. Pero desde ya nos estamos comprometiendo todos los movimientos estudiantiles para hacer recorridos en toda la universidad. Vamos a hacer visitas de curso, vamos a conversar con nuestros estudiantes. La información tiene que ser certera y tiene que llegar por todos los medios posibles, nuestras redes sociales, en todos lados. Bueno, desde ya le quiero mandar también un mensaje a todas las universidades venezolanas, a todos los estudiantes de todas las universidades, que desde el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo ya estamos esperando cuál va a ser el movimiento que va a dar el régimen. Porque nosotros no nos vamos a quedar brazos cruzados para dar una decisión por parte del Consejo Universitario. Sepan que aquí hay estudiantes que están comprometidos con las universidades, con todas las universidades del país y no vamos a dejar jamás que atraviesen nuestro arco, no vamos a dejar jamás que violenten la autonomía universitaria y que, por supuesto, no vamos a dejar que intenten colocar una ley orgánica, un artículo como es el 34, el número 9 de la ley orgánica de educación, lo colocan por encima de la Constitución porque es la única Constitución legalmente y votada por el pueblo. Aquí hay una sola Asamblea Nacional y no vamos a hacerle caso a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia que está en la ilegalidad ni a lo que pueda decir una Asamblea Nacional Constituyente. Parte de las declaraciones de los estudiantes de la Universidad de Carabobo el día de hoy están realizando una actividad informativa precisamente para dar detalles sobre la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que ellos catalogan que va en contra de la autonomía universitaria. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. La invitación es a continuar con más de BPI TV.